Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Qué gusto de saludarles a cada uno de ustedes. También a usted, mi querida Evelyn Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, contenta de acompañarte y acompañarlos a todos ustedes en este nuevo sorteo de Al Fin Leachunté, número 338. En este día, viernes 16 de agosto de 2019, saludando también a nuestro notario, don Ramón García Carrasco. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta la valota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo 338. ¿Correcto? Muy bien, estamos listos entonces. Nos falta conocer cuál es el monto, ¿cierto? Atención, el pozo es de 1.762 millones de pesos. Lo vemos ahí en pantalla. Ahora sí, estamos listos. Comenzamos. Don Ramón le invita a tomar ubicación. Vamos a ubicarnos al ladito de esta tómbola que dice Pozo Millonario. Vamos a buscar siete balotas más el número de la suerte. Y le comento de inmediato cuál es el monto de este Pozo Millonario. Ojo, atención, 82 millones de pesos. Comenzamos a las 22 con 31. Primera balota, ya la tenemos. Número 3. Número 3. Uno. Número 9. Dos. Veintiséis. Número 25. Atentas y atentos porque ya se viene la última balota de nuestro Pozo Millonario. La última es la balota número 5 y ya estamos listos para comenzar con el recuento de los números ganadores. Ponga atención, aquí están, son los siguientes. Tres, uno, nueve, dos, veintiséis, veinticinco y número 5. Y ahora buscamos, naturalmente usted ya sabe, el número de la suerte y que le vaya muy bien. Vamos a ver entonces cuál será nuestro número de la suerte en nuestra categoría Pozo Millonario. Puede ser el 1, el 2 o el 3 y en esta ocasión es la balota número 3. Muy bien, número 3, el número de la suerte del Pozo Millonario. Comenzando recién nomás nuestro programa de esta noche. Hay muchas posibilidades, ¿cierto? Muchas opciones. Vamos a ver, porque ahora se vienen los sueldazos. Así es, Sergio, sueldazos millonarios. Dos millones de pesos pueden ser suyos en las siguientes categorías. Un año, cinco años, diez años y hasta veinte años. Comenzamos con un tremendo sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por un año. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Vamos a ver, son las veintidós con treinta y tres minutos. Vamos a ver cómo anda la fortuna. Comenzamos entonces con la primera extracción que es oficial. Mucha suerte. Primera balota, veintiséis. Número veintiuno. Diecinueve. Número catorce. Ocho. Veintitrés. Vamos a buscar ahora la última balota en esta primera extracción oficial. La última es la balota número cinco. Ya tenemos los siete números. Es el momento entonces de reiterarlos. Vamos a ver, aquí están los números ganadores. Veintiséis. Veintiuno. Diecinueve. Catorce. Ocho. Veintitrés. Y número cinco. Muy bien, vamos a continuar con cuatro promocionales, cuatro nuevas oportunidades para gritar al fin de H&T. Puede ser. Comenzamos con la segunda extracción promocional. Primera balota, número cinco. Número treinta. Veintiuno. Veintiuno. Dieciocho. Siguiente balota, número veintinueve. Y atención, porque ya se viene la última balota de esta segunda extracción promocional. Y la última es la número veintitrés. Estamos listos entonces. Vamos a comenzar con el recuento de los siete números ganadores. Cinco, treinta, veintiuno, uno, dieciocho, veintinueve y número veintitrés. Seguimos. Muy bien, seguimos entonces las balotas nuevamente a la sombra. Se viene ya la tercera extracción también promocional. Tercera posibilidad para llevarnos este sueldazo de dos millones por un año. Primera balota, número tres. Veinte. Número dos. Uno. Balota número cinco. Siete. Y la balota número diecisiete. Muy bien, ahí estamos listos con los siete números. Vamos a reiterar entonces las balotas ganadoras de inmediato. Ponga mucha atención. Aquí están. Tres, veinte, dos, uno, cinco, siete. Y número diecisiete. Seguimos avanzando. Pasamos ahora a la cuarta extracción también promocional. Cuarta posibilidad para gritar al fin de H1T. Ojalá así sea. Que le vaya muy bien. Comenzamos. Balota número quince. Veintiuno. Número veinticuatro. Veintiocho. Balota número seis. Veinticuatro. Veinticuatro. Se nos viene ya la última balota. Estamos en la cuarta extracción. Número ocho. Muy bien, ya tenemos los siete números. Entonces, estamos listos para comenzar con el recuento de los números ganadores. Entonces, ponga mucha atención. Quince, veintiuno, veinticuatro, veintiocho, seis, veintitrés y número ocho. Y nos vamos rápidamente con la quinta y última extracción de esta categoría de soldazo. Dos millones por un año. A ver si necesitamos ahora al fin de H1T. Puede ser. Comenzamos con la balota número doce. Balota número diez. Veintinueve. Número veintiséis. Veintinueve. Número veintiséis. Número veintiséis. Veintiséis. Atentas, atentos. Última balota. Quinta y última extracción de esta categoría. Ahí está la balota número quince. Estamos listos. Ya tenemos los siete números. Es el momento oportuno para reiterarlos. Ponga mucha atención. Aquí están. Doce, diez, veintinueve, veintiséis, tres, veintiocho y número quince. Seguimos avanzando porque se nos viene ahora una nueva categoría de sueldazos. Cuéntanos, Evelyn Martínez. Ahora este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo todos los meses por cinco años. Tiene cinco posibilidades de ganar y agregamos el número de la suerte. Vamos a comenzar cuando son las veintidós horas con cuarenta minutos en noche de día viernes. Vamos entonces con la primera extracción que es oficial. Mucha suerte. Mucha suerte. Imagínense, durante cinco años, por los meses, un sueldazo de dos millones. Primera balota, número doce. Número doce. Número quince. Once. Veinticrés. Se nos viene ya la última balota de esta primera extracción. Oficial. La última es la balota número catorce. Muy bien, estamos listos entonces. Es el momento de comenzar con el recuento de los números ganadores. Aquí están. Doce, quince, once, veintitrés, veinticuatro, veintiséis y número catorce. Y es el momento ahora de buscar nuestro primer número de la suerte. Vamos a ver si este número es el uno, el dos o el tres. En esta primera extracción oficial de nuestra categoría sueldazo, dos millones por cinco años. Balota número tres. El tres fue el número de la suerte de esta primera extracción oficial. Ojo, atención, se vienen cuatro nuevas extracciones, cuatro promocionales, cuatro nuevas oportunidades. Para llevarnos este sueldazo, dos millones por cinco años. Comienza la segunda extracción promocional. Balota número cuatro. Veintiuno. Once. Dieciocho. Número treinta. Número trece, la penúltima. Y nos vamos a buscar la última balota de esta segunda extracción promocional. Ahí está, la última es la balota número siete. Ya estamos en condiciones de comenzar con el recuento de los números ganadores. Ponga mucha atención, se lo contamos, se lo reiteramos de inmediato. Cuatro, veintiuno, once, dieciocho, treinta, trece y número siete. ¿Cuál será el número de la suerte? Lo vamos a averiguar de inmediato, ponga atención. Solo falta conocer nuestro número de la suerte en esta segunda extracción promocional. Y ya lo tenemos, balota número tres. Rápidamente aparece el número tres, número de la suerte de esta segunda extracción. Seguimos avanzando, vamos a la tercera extracción. A ver si gritamos ahora, al fin de H&T. Puede ser. Comenzamos, balota número dieciocho. Número diecinueve. Veintisiete. Once. Número treinta. La penúltima balota, número diecisiete. Y atención que buscamos la última balota de esta tercera extracción promocional. ¿Cuál es? Ahí está. Número siete. Estamos listos con los siete números. Las siete balotas. Vamos a reiterarlas entonces. Ponga mucha atención. Aquí están. Dieciocho. Diecinueve. Veintisiete. Once. Treinta. Diecisiete. Y número siete. Nos falta solamente conocer el número de la suerte. Nos vamos de inmediato a buscarlo. Estamos en la tercera extracción de un total de cinco extracciones en esta categoría. Cinco posibilidades de gritar al fin de H&T. Buscamos nuestro número de la suerte para llevarnos este tremendo soldazo de dos millones por cinco años. Balota número dos. Dos. El número de la suerte de la tercera extracción. Cuarta y penúltima extracción promocional. Les deseamos mucha, mucha suerte. Buscando dos millones de pesos, sueltazo por cinco años. Primera balota número diecinueve. Seis. Veintidós. Dos. Diecisiete. Diecisiete. Ocho. La penúltima. Y nos vamos a buscar la última balota de esta cuarta extracción promocional. Ahí está. Número dieciocho. Vamos entonces a reiterar los siete números ganadores de esta cuarta y penúltima extracción. Aquí va. Diecinueve. Seis. Veintidós. Dos. Diecisiete. Ocho. Y número dieciocho. ¿Cuál será el número de la suerte? Vamos a verlo de inmediato. Ya estamos en la cuarta y penúltima extracción de nuestra categoría sueltazo por cinco años. Y ya tenemos número de la suerte. Balota número tres. Muy bien. Número tres. Número de la suerte de esta cuarta y penúltima extracción. Vuelve la balota. Está la tómbola. Quinta y última oportunidad de gritar. Al fin le ha hecho un texto en este sueltazo de dos millones por cinco años. Comienza la quinta extracción promocional con la balota veintiocho. Número de la suerte de esta cuarta y penúltima extracción. Número cuatro. Veintiséis. Última balota, quinta y última extracción. La última balota es la número uno. Ponga mucha atención ahora porque vamos a comenzar con el recuento de los números ganadores de esta quinta y última extracción. Veintiocho, veintisiete, seis, dieciocho, cuatro, veintiséis y número uno. Buscamos el quinto y último número de la suerte en esta categoría. Que le vaya muy bien. Vamos a ver entonces cuál será nuestro número de la suerte en esta quinta y última extracción. Lo tenemos inmediatamente. Balota número dos. Dos, número de la suerte en esta quinta y última extracción. Seguimos avanzando. Evelyn Martínez, cuéntanos con quién seguimos. Ahora, este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo todos los meses por diez años. Tiene dos posibilidades de ganar mucha suerte. Vamos entonces con la primera extracción que es oficial, que comienza exactamente a las veintidós con cuarenta y nueve minutos. En esta lluviosa noche de viernes en Concepción y en gran parte del sur de Chile. Primera balota número ocho. Número dos. Uno. Veintisiete. Balota número seis. El número veintitrés, la penúltima. Vamos con la última balota de esta primera extracción oficial. Ahí está el número trece. Ya estamos listos. Vamos a reiterar entonces los números ganadores de esta primera extracción. Ponga mucha atención. Aquí están. Ocho, dos, uno, veintisiete, seis, veintitrés y número trece. Muy bien, estamos listos ya para buscar el primer número de la suerte de esta categoría. Que le vaya muy bien. Vamos a ver si la chuntamos ahora también a nuestro número de la suerte en esta primera extracción. Oficial de nuestra categoría sueldazo dos millones de pesos. Todos los meses por diez años estamos en nuestra primera extracción. De un total de dos extracciones. Dos posibilidades esta noche de gritar al fin le ha hecho un té. Balota número dos. Dos. El número de la suerte de esta primera extracción oficial. Se viene la segunda extracción que es promocional. La balota ya está en la tómbola, ¿cierto? La activamos y le deseamos mucha, mucha suerte. Vamos a ver si podemos gritar al fin le ha hecho un té. Primera balota, número veintiocho. Siete. Diecisiete. Veintisiete. Once. Número catorce. Ojo, atención, se nos viene ya la última balota. De esta segunda y última extracción promocional. ¿Cuál es? La tenemos ahí, la número ocho. Estamos listos. Vamos entonces con el recuento de los números ganadores. Ponga mucha atención. Aquí van. Veintiocho. Siete. Diecisiete. Veintisiete. Once. Catorce. Y número ocho. Y ahora todas las miradas atentas porque en la segunda tómbola buscamos el número de la suerte. Vamos a ver entonces cómo andan las fortunas. Y le achuntamos a nuestro número de la suerte en esta segunda y última extracción de nuestra categoría por diez años. Balota número tres. El tres fue el número de la suerte de esta segunda y última extracción. Nos vamos ahora con nuestra última categoría. Así es, Sergio. Y ponga mucha atención porque ahora este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo todos los meses por veinte años. Única extracción. Le deseamos mucha suerte. Nos adherimos a ese deseo de buena suerte. Imagínese, durante veinte años, todos los meses, un sueldazo de dos millones de pesos. Perfectamente posible. Y le vaya muy bien. Bien, comenzamos a la veintidós cincuenta y tres. Primera balota, número veintinueve. Veintisiete. Dieciséis. Número diecisiete. Número quince. Número tres. Y nos vamos a buscar ahora la última balota de esta única extracción. Ahí está, balota número nueve. ¿Estamos listos? Muy bien. Reiteramos entonces los números ganadores. Ponga mucha atención. Aquí están, son los siguientes. Veintinueve, veintisiete, dieciséis, diecisiete, quince, tres y número nueve. Y estamos listos ya para comenzar a buscar nuestro único número de la suerte. Vamos a cruzar los dedos para chuntarle a nuestro número de la suerte en esta única extracción. Sueldazo, dos millones de pesos todos los meses por veinte años. Todo depende de nuestro número de la suerte que ya está aquí. Balota número tres. Número tres, el número de la suerte de esta única extracción con la cual, estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando al final de nuestro sorteo de esta noche de día viernes. Esperamos que le haya ido muy bien y recuerde que cualquier información adicional la encuentra en www.lotteria.cl. Hemos finalizado nuestro sorteo número trescientos treinta y ocho de Alquil de Ayunté de Lotería correspondiente este día viernes, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Hoy nos acompañó nuestro notario, don Ramón García Carrasco. Nos vamos a las veintidós cincuenta y cinco. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Que estén bien, chao, chao.